En esta presentación traemos para ustedes Un pae, como vamos a hacer este pae, este pae lo vamos a hacer Vamos a usar casi siempre por lo general para evitarme trabajo Yo compro la masa ya precocida Entonces lo vamos a hacer de boniato, de puré de boniato o de boniatillo Que tenía reservado y lo vamos a hacer con coco también Y encima le vamos a poner la masa que ya tenemos hecha Porque nos gusta mezclar esta masa con la otra Y ahora a nuestra masa de pae Ya le hemos puesto el boniato y sencillamente vamos a ir integrando nuestro coco Coco rallado, con flay, flay de coco, como quieran Y esta es una mezcla que queda muy bien Ya después lo que falta, lo van a hacer, va a ocurrir en el horno Donde se van ellas a integrar totalmente Ya nuestra masa la hemos sacado del refrigerador después de 30 minutos en reposo Y entonces en una superficie lisa, bien limpia, espolvoreada con harina Vamos a proceder a hacer nuestra tapa para el pae que estamos haciendo De coco, de boniatillo y coco Y vamos a tratar de sacar unas tiras largas Para ponerlas sobre nuestra masa En vez de ponerle la tapa, como la íbamos a hacer Vamos a ir cambiando Vamos a dejarla que repose bien sobre Ya hemos hecho nuestros cortes Y tenemos preparado nuestro pae de Hicimos las tirillas largas Tenemos preparado nuestro pae de coco y de boniato Lo vamos a poner en el horno, precalentado A 350 grados Huevo batido Que es lo que nos hace que nos quede doradito Nuestro pae Y ahora solo nos resta ponerlo Nuestro horno precalentado A 350 grados A esperar a que dore Hicimos las tiras largas